La feria se va a postregar para el 16 y 17 de diciembre por una reprogramación por la cuestión climática. La meteorología viene muy complicada y no queremos arriesgar todos los stands que tenemos y los municipios que van a venir para este fin de semana y después nos llueve, ¿viste? Así que vamos a reprogramar por la semana que viene que por todo lo que estamos mirando va a estar mucho mejor el clima. Gracias.